Siempre es bueno agradecer cuando se viene con buenas noticias a Tarija. Hoy nos reúne un acto de singular importancia para la educación que gracias al gerente nacional de Entel y por supuesto al ministro estamos logrando reeditarlo. Quiero comentarles a ustedes que luego de un largo peregrinar el año pasado, en el mes de julio, logramos nosotros tener una escucha en la empresa nacional de telecomunicaciones. Todo en el bien de nuestros estudiantes. Es así que técnicos de Entel, de julio del año pasado, junto a su gerente de la regional Tarija, firmamos un convenio donde se le otorgaba una semana de teleeducación a los estudiantes por 12 bolivianos. Íbamos logrando algo. Empezamos con 20 y logramos que se rebajara a 12 bolivianos. Querido ministro, autoridades de Entel, no vamos a desfallecer hasta que se cumpla lo que realmente dice nuestra Constitución Política. La educación debe ser gratuita para todos. Y yo creo que ese es el camino que ustedes están siguiendo, ahora solamente reeditando el convenio, pero con la seguridad de que vamos a lograr una propuesta que hace la Juan Miguel Zaracho y que por el momento queda en gestiones y no ha sido escuchada. Queremos en principio que se nos pueda dar, ahora es un peso 60 por día, queremos que se nos pueda dar a un boliviano por día y creo que es posible porque ambas instituciones son del Estado y el Estado vela por la educación de los bolivianos. Sí, se trata de Wi-Fi que van a poder utilizar nuestros universitarios, nuestros estudiantes y que eso posibilita además de eso la accesibilidad a la teleeducación.